Oh yo yo, oh yo yo, oh yeah Vivía afligido e incompleto, siempre fallaba el intento Pero tu voz me sacó de eso, ahora camino contigo Decir que tú eres, eres lo más fuerte que late dentro de mí Solo tú, solo tú me sostiene tu amor, tu amor Cuando débil estoy, me levantas, me buscaste señor Y hoy puedo ver que tu amor nunca falla, nunca falla Vivía vacío, te comento, anhelando estar contento Ahora vamos en aumento, ahora que vamos contigo Dios, decir que tú eres, eres lo más fuerte que late dentro de mí Solo tú, solo tú me sostiene tu amor, tu amor Cuando débil estoy, me levantas, me buscaste señor Y hoy puedo ver que tu amor nunca falla, nunca falla Tu amor no falla y no desmaya, me da seguridad donde quiera que vaya Mis sentidos van cautivos, al compás que suenan mis latidos Eres lo que yo quiero, contigo todo puedo, a ti todo te debo, ya no me desespero Tú me buscaste primero, tú me sostiene tu amor, tu amor Cuando débil estoy, me levantas, me buscaste señor Y hoy puedo ver que tu amor nunca falla, nunca falla Nunca falla Nunca falla Nunca falla Gracias por ver el video.